El 24 de octubre se celebra el Día Mundial contra la Polio con el objetivo de reafirmar el compromiso global de erradicar esta enfermedad a través de la vacunación. Esta fecha es una oportunidad para concientizar sobre la importancia de las vacunas en la lucha contra la poliomelitis, una enfermedad que ha causado grandes estragos, especialmente en la población infantil. La elección del 24 de octubre no es casual, ya que rinde homenaje al nacimiento de Jonas Salk, el científico estadounidense que desarrolló la primera vacuna eficaz contra la poliomelitis. Gracias a su investigación, millones de vidas han sido salvadas y se ha logrado prevenir la propagación de esta enfermedad devastadora. La poliomelitis es una enfermedad infectocontagiosa que ataca el sistema nervioso central, causando inflamación en el cerebro y las neuronas motoras de la médula espinal. Esto puede derivar en atrofia muscular, parálisis permanente, deformidades e incluso la muerte. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, los más vulnerables son los niños pequeños. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la lucha contra esta enfermedad aún no ha terminado. El Día Mundial contra la Poliomelitis es un recordatorio de la importancia de mantener los esfuerzos de vacunación a nivel global para erradicar definitivamente esta enfermedad y proteger a futuras generaciones. Con edición de Óscar Lueva, no informó para Quiero TV, Christopher Alba.